Hola gente de YouTube, hoy vamos a resetear para dejar a su estado de fábrica, para corregir muchas fallas, muchos errores, hay que reiniciar este teléfono, modelo Alcatel, modelo 5005R. Tengan en cuenta que esta palabra de resetear significa borrarlo completamente y dejarlo a valores de fábrica. Este procedimiento lo pueden aplicar para corregir muchas fallas, muchos errores en su teléfono. Tengan en cuenta que después de este proceso quizás ocupen o quizás su teléfono les va a pedir su cuenta de Google y cada quien la debe de saber. Su cuenta de Google es aquel correo que le pusieron a la aplicación de Play Store. Bueno gente, con el teléfono apagado vamos a presionar primero y sin soltar botón de subir volumen. Sin soltarlo, enseguida presionamos botón de power o encendido sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón. Con el botón de bajar volumen, vamos a bajar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset. Es la tercera opción en este caso. Presionamos botón de encendido, bajamos a la palabra Yes, presionamos botón de encendido. Listo, comenzará el reseteo. Ahora nos desplazamos a la opción llamada WIPI Caché Partition y presionamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes, presionamos botón de encendido. Listo gente, ya hemos terminado. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Listo gente, de esta manera se resetea nuestro teléfono de forma fácil y rápida. Va a demorar 10 minutos en arrancar gente. Sean pacientes. El asistente de bienvenida se les va a mostrar y ahí cada quien le pone su cuenta de correo. Si de plano la han olvidado, es otro método muy distinto para poderla eliminar. Bueno gente, si les puede utilizar mi video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.